Un hombre de 24 años de edad fue capturado en flagrancia por la policía del Magdalena Medio en el barrio Parnaso de Barranca Bermeja, que minutos antes, mediante la modalidad de atraco, habría hurtado un bolso con objetos personales, entre ellos un celular de alta gama a una mujer. En el sector del barrio Parnaso se había presentado un hurto y la ciudadanía nos pone en conocimiento de estos hechos y pues la ciudadanía, allí tenemos un frente de seguridad, activa las alarmas, activa la comunicación hacia la Policía Nacional, inmediatamente hacemos un cerco y logramos cerrarle las vías. Allí logramos determinar que en el sector del barrio Parnaso este delincuente había hurtado un bolso que en su interior contenía un celular, 500 mil pesos y otros elementos personales. Luego de un trabajo de investigación adelantado por unidades de la Seccional de Investigación Criminal, es capturado por orden judicial por el delito de hurto a alias Cristian, de 23 años de edad, quien es investigado por diferentes hurtos que se presentaron en Barranca Bermeja. Pudimos dar o emitir en coordinación con la Fiscalía General de la Nación una orden de captura a alias Cristian. Alias Cristian era un delincuente de 23 años que venía cometiendo sus hurtos en el sector del comercio. Este delincuente prácticamente acechaba a sus víctimas, donde principalmente sus víctimas eran mujeres, y allí los despejaba de celulares, de sus elementos personales, para posteriormente hurtarlos y venderlos. En lo que va corrido el año han sido capturados 107 delincuentes. Es por eso que las autoridades dan las siguientes recomendaciones, como asegurar bien sus elementos personales, no se distraiga o no lleve consigo joyas o elementos que llamen la atención, lleve únicamente el dinero o los objetos necesarios. Procure no hablar por celular, pues este factor incrementa la vulnerabilidad y hace que los delincuentes se salgan con la suya.